Bueno, estamos con Pablo Muñoz, aquí de visita, y en realidad de visita también por la zona. Pablo, vos no estás aquí, sos de la zona, pero estás en Buenos Aires. Expresamente viniste a participar de un evento importante como fue la actividad del motocross aquí en Rausa, en Playa Unión. Después de 20 años la actividad aquí, y bueno, no te la quisiste perder, y bueno, pudiste formar parte de ella. Sí, la verdad fue una... aproveché la oportunidad para venir a visitar a unos parientes y correr una carrera. Me habían hecho muy buena publicidad al respecto. Estuve andando un par de veces acá en vacaciones anteriores, así que aproveché la oportunidad y vine a disfrutar un poquito del circuito. Bueno, ¿cómo viste la vuelta de esta actividad aquí a la zona? Gran cantidad de participantes, muchas motos, mucha gente que se acercó al circuito. Sí, la verdad fue... me sentí bastante cómodo. La gente muy bien, la organización me trató muy bien. Se vio que pusieron muchas ganas. Y bueno, en un principio se disculpaban por los detalles, que iban a haber errores, pero la verdad no hubo ningún error. Estuvo todo muy bien organizado, el circuito muy buena seguridad. La verdad, no hay nada para opinar en contra de la organización. En lo personal, en lo deportivo, ¿cómo te fue? Bien, estuve en la categoría promocionales, terminé segundo en las dos mangas, así que quedé segundo en la general, así que me voy contento por un buen desempeño. Bueno, y dentro de esta actividad, ¿vos estás compitiendo en otras zonas a nivel nacional? ¿Cuál es tu idea? Estoy compitiendo en Buenos Aires, compito en dos campeonatos, allá en el MX del Norte y el MX de Buenos Aires. Me está yendo bastante bien allá, así que... pero bueno, justamente tenía una fecha este domingo allá y bueno, decidí, tiró más Playa Unión y vine a conocer acá un nuevo ambiente. Bueno, y para el futuro, dentro de esta actividad, ¿qué es lo que tenés en mente? No decías que la intención de participar en el Dakar finalmente no se pudo dar, pero por ahí para más adelante puede ser. Y posiblemente se pueda dar la posibilidad para el año que viene, para participar en el Dakar y bueno, estamos esperando a ver si se abren esas puertas para participar. Bueno, ¿algún saludo, algo que quieras dejar después de tu participación aquí como hombre local? Me imagino que habrá sido importante, como marcábamos en el principio de la nota, haber llegado hasta aquí, correr en tu ciudad, ¿no? Y sí, la verdad, más que saludos a mis parientes, que son los que siempre están ahí atrás, mi novia, que siempre me acompaña, tiene varias horas de circuito junto conmigo. Y bueno, la gente, la organización, que la verdad me trató muy bien, yo para averiguar de esta carrera tuve que llamar por teléfono, molestar a un par de conocidos, así que... pero siempre fue muy buena la predisposición para atenderme. La próxima vez te vamos a ver aquí también, calculo que vas a seguir aquí en Playa y te veremos de nuevo. Y seguramente vamos a hacer el intento de venir a la próxima fecha. Gracias, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Gracias.